Checa esto, choque de regreso, su lado es lo que represento, vengo duro y directo de su lado de California, controlando todo esto es mío, puto bájale de huevos a pequito de mando y tu vida es a donde va, todo asesino cabrón por tu vida, soy subvenio de su lado de California.